Para mi copo que lo está pillando, lo más nuevo, pariente, dice Soy pieza fundamental, pa' que todo marcha al cien Hago en frente de un equipo, que se luna en un castel De Mochizas, Arizona Mi clicarra de ese pé La mañana me han quitado, hoy son libres como el viento Ahora hay un tiempo guardado, les aguante y no lo niego Ay, conoce a mis amigas, que pocos amigos tengo Y modo que ya me raje, si ya está la suerte echada La cosa pinta mejor, hago el tiro la flebada Seguimos contra los gringos Porque Nacho así lo manda Por aire está la frontera, de ahí emburro a la reserva A Firila se llegan y el CP3 las espera El tiburón en Caborca Otro viaje tiene en puerta Con un rostro no amigable, esa porta el compa negro Hay una siempre de la guanguardia, junto con el compa bueno CP1 es protegido No le temen ni al gobierno Doña Eva Granseñora, CP3 y CP5 En mi familia los cuido Y si me los tientan brinco Y quien se enrede con ellos También se enreda conmigo Ahí le va la camellia Ay, qué opariente, el CP1 algo Lo más nuevo, pariente Calpón